Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos No olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a dejar con una partidita Que me hice el otro día con unos suscriptores que me encontré por casualidad Me encontré con estos suscriptores y le di al botón de grabar pues para grabar una partidita con ellos Si que es verdad que íbamos 0-3, nos estaban dando una paliza Y además pues a uno de los suscriptores la madre le había apagado la consola Con lo cual pues se la había caído y se tuvo que reconectar Y bueno veréis un poquito las bromas que habían entre nosotros, entre los suscriptores y yo Hablando de las madres que tiran del cable Y nada, poco más, simplemente os dejo con la Ranked, espero que la disfrutéis, vaya Y bueno, lo único que tengo así que resaltar es que el final es un poco así raro Porque el equipo enemigo también, bueno, os dejo, os dejo con la intriga No os digo nada, no os digo nada, para vosotros Remontada épica Tu buen es, me encuentro a suscriptores randoms y pasa esto Y después en verdad perdemos la partida y todo Muerto a uno Ala Madre puta Es jugar muy agresivo Crank, pues acompáñame, porfa, a hackear la cámara A piano ¿Dónde está esto ahí? Ni vuelta de droneo Baño a nadie No Me podéis salir a la bomba de B Vamos a entrar a piano Voy a entrar a hackear ¿Qué? ¿No apeta la granada? Pues mira, hay alguien Aprovecha Tengo sus cámaras Aprovecha 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 del garaje Sube una pa' escaleras Pincho, pincho bajar para listen Aprovecha 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 Vale, me estoy diciendo un pincho Lo marco, lo marco Vale, ya estoy en la luz weah Limpiando Vale, me echaboté con esta área La puto don que tengo con madre, tío Me ha apagado la cola La paga en la consola de un suscriptor La madre de un suscriptor no me deja ganar la partida Ya tiene título, tío ¡Otra vez! Pon a tu madre a los cascos, ya hablo con ella Y ya tenemos también video Hablo con la madre de un suscriptor No, 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 vamos abajo en todo Quedamos por ahí arriba, hacerme caso Vamos abajo Es que me cago en Dios Yo me voy arriba Y hago el spot este De cubrir la post Yo tengo una pregunta ¿Es un tío o una tía? ¿Yo? Pues soy youtuber Me habrás visto en los videos No, no, no No, no Es un XR De atrás Ah, pero que no os conocéis ni entre vosotros Está bien eso Yo conozco al Google Los dos son amigos de Google Yo conozco al Google Claro Yo le daba el competitivo Y estuve en 6 temporadas en Platino 2, Platino 1 Pero dejé el competitivo y ahora estoy jugando de... De tranquilo Con la risa con mis amigos Sí Ah, vale, mi vecino Que son bronces y platas Es porque este juego es muy bueno Y es un nivel 270 Pero estoy en oro A ver si voy a platino Realmente Al final En oro es donde más se disfruta el juego Yo creo Pero el platino y el diamante Ya es mucha presión Tal En oro te lo pasas guay Yo creo que es mejor Ser oro y bruce No sé Tú, ya están en... Las ventanas esas Tengo que cambiar la sensibilidad Ya tengo... Vale, Ging Bajan... 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 Fin contra por arriba Ahí está, eh Da Ging, tengo cuidado Vale Intervalación Vale Vale Que buena Vale, bueno Aguantamos que te vienes metal, eh El Sedax aquí es la cara Igual tiene Sedax Las ventanas Dime... Dime que de abajo Para que no planten El Sedax está aquí Si Tiene Sedax Vale Entonces me quedo contigo por aquí Queda el glace así que yo no me voy a asomar No, no se asomen Esperad, buscad el hueco Porque el Thermite subirá por el Sedax Aprovechad que sois cuatro Tienen que entrar ellos Mira, ya viene el Thermite por aquí yo creo Míralo No, no hay muerto Perdón 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 No, no pasa nada No pasa nada Sí, lo visto Y ahora el Glass tendrá que venir Que va picando uno detrás del otro Sí Como remontemos esto me lo toco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, bueno Qué buena tú ves Vaya va, remontamos, remontamos fácil Ya con Rubén aquí Está esto hecho, hombre Rubén al Carrileador Rubén al Carrileador Rubén al Carrileador Bueno, es mi igual, eh Por culpa de mi madre Si no, le iríamos ganando Si no, esto estaba ya ganado Si no, esto estaba ya ganado Eh, arriba, eh Sí, eso sí Antes era más fácil Arriba hay uno Arriba hay uno Cuidado 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 Muerto Pulse Cuidado 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 Estoy cubriendo larga Voy a limpiar arriba Quien mira arriba Uy, qué cojones, tío Ve a guardar más que me han metido ¿Esto es de dónde? Eh... De arriba Muerto el de arriba Ay, mi güey, a ver No, arriba hay otro ¿Dónde? Arriba hay otro Arriba el Jager también Mi device es allí Joder, qué mal Joder, qué mal ¿De miedo me estoy disparando? Arriba, arriba, arriba Yo me pillo de aquí, yo tengo miedo ¿Adri? Adri, ¿cuál? ¿Cómo va la cosa tío? Miguel, eh, te recomendaría limpiar al Jager Está arriba de todo En bombas de arriba He matado al puso Uh... Te han hecho spawn ahí Arriba Sí Vale, entonces sé que tenéis dos arriba Está Jager y Doc arriba Y el que quedan son estas Vale, pues espate, droneo Dime si hay alguien en poste y planta Está rota la trampilla de pierna Vale, vale, he salido del Doc, eh Vale, Doc, ahora no se vea lo que está arriba Ah, puta ya Vale, vale, vale No, la tumba voy Pero no le puedo Uh... Cuidado, Miguel Rompe la cámara, Miguel No, con el Leon ahora no se puede No, con el Leon ahora no se puede No pon la cámara cuando podáis Mira la info Eh... No se... Estoy en bomba Estoy en bomba Cuidado arriba trampilla de arriba Cuidado arriba trampilla de arriba Está abierto Está cerrada En baño Creo que está, eh Pá, te voy a meterle Tira, tira el Leon Tira el Leon Tira los Evan Kira los veganos Sí, ya no te misanombres, eh Vale Sí, sí, sí Lo he llenado Lo he llenado Y ahora cubrirlo Ya que el tippero se ha por abajo, Adri Sí, esto es posible que salga Dejadme a Erudy o lo miro Vale, ya ganáis calderas Vale, vale Eh, el... Está arriba No, no Está eh... No, no, no Está detrás de la... De la azul si 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 vete a cubrir vete a cubrir haz rappel y cubre porque el maestro esta no joder justo no ha salido se ha comido la claymore no le da tiempo no le da tiempo si yo creo que si no le da tiempo no me dejo en la rora vaya lo ha dudado con la carga no lo puedo creer ha dudado con la carga voy a partida mas rora vaya partida mira 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 ya esta ha sido la culpa de la madre ganamos ganamos ya esta y si sale otro otra madre eran hermanos pero bueno nosotros hemos jugado siendo 4 en las primeras rondas ya ya hemos pasado un 3-0 al 3-3 el caso de las madres jajajaja las madres que apagan consolas jajajaja yo no voy a picar ahi yo me lo esperaba pues bueno ya que tienes ya me lo llevo bueno por nada 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-4 4-3 5-4 5-4 5-4 6-4 5-4 6-4 No. Creo que pasa. Ya era hasta un tiro. Lesion a un tiro. Mira lo tienes en la bomba de la derecha. X a la izquierda, X a la izquierda. No, no, no. A un tiro lesioné. Mal. Ah, el dos por el otro lado, tío. No lo he visto. Ay, no lo he visto. Lo he visto a la pierna y no se me ha pasado. Me he empanado. Buah. No, no voy a pillar a nadie. No lo he visto. Han droneado por escaleras. Sí. Por aquí va a venir una Twitch. Es que este sitio no se lo sabe nadie, tío. Lo vi de ese Beniti, me acuerdo yo. Sí, eso yo sí me lo sabía. adentro andorrano. Maldi, tenías que electrificar aquí, eh. ¿Dónde? Me falta una. Me falta una. Me está detestando, loco. Yakkall. No, Yakkall. Está Twitch a aquí, eh. Te voy a bajar. Le voy a bajar. No, no. Ayúdame. Tengo Yakkall. No, no, ayúdame. No, man. SEDAX aquí, ¿eh? Bueno, amigo, el... ¡No! ¡Qué joder puta! ¿Qué haces ahí tan rápido? Alguien está ahí, alguien está ahí. Joder, me han rodeado entre los dos. Los dos arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Podría cubrir el SEDAX, tío. Aquí tienes a la Twitch. Sí, no pinéis, no pinéis. Va pa... Circulares... Vale, tienes a la Twitch abajo. La tienes ahí, Adri. Sí, 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 la tienes ahí. No te va a subir, yo creo. Si quieres ir bajándoles... Eh, está... Sí, sí, sí. Eh, está en punto, ¿eh? Está en punto, míralo. No, no, míralo. Me la han marcado tarde. Me la han marcado tarde. No te vayas, no te vayas. No piques, no piques, no piques, no piques. No te vayas, no te vayas. Está detrás de la furgoneta, así que espera algo, Alvan. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Está plantando, está plantando. Está plantando. Vale, delante de furgoneta, detrás del coche, detrás furgoneta. Tiqueándote. Dale furgoneta, rápido. El coche. Vale, vale, tranquilo, tienes tiempo, eh. Chútate incluso, si quieres ir seguro. Buena, venga. Vamos. Buenísima. Detrás de la furgoneta, plantado. Venga, pues viejo, como no ganen tres, me pego un tiro, eh. Oh, shit, venga. Vámonos. 14 bajas, lleva uno, tú. Y yo dos. Sí, es que son... Y yo una. Son platinos. Joder, que te vives que me he puesto, tío. Joder. Son platinos altos, estos pavos. Los he visto yo en una web. Yo soy plata uno. Joder, soy plata uno. Yo soy plata uno. Vivo el matchmaking de este juego, eh. Y se río. Ir a abrir vos. Te digo yo que llegan a ser 5, uy. Sí. Esto está abierto, ¿eh? Hijo puta, tío. Pero santo cerdo. ¿De dónde? ¿De dónde? Yo creo que está... En el redondel. Está bien que agachar todo el rato, tío. Eso es lo que me hizo a mí antes. Ahora tienen trampilla abierta, eh. Arriba, eh. Para arriba uno, eh. Vale, esto sube arriba. Sí. Están por arriba. ¿Dónde? Las bombas no hay nadie. En los chivos. En los chivos. Sí, hay uno en la escalera. ¡Qué rata! Está el rata pillando un pixel pavo. Míralos, míralos. No se que de verdad hay timing. Me he vuelto de droneo. Aguanta. Me he vuelto de droneo. Tengo el que teisma esto por aquí, además a la izquierda. Tú, están en todos lados. O sea, claro. Márcamelo, márcamelo con el drone que deja... Qué buena. Toca arriba. Pílaselas. Estoy arriba. Cuidado con el castle, que ese sí que no está romeando. Muerto. El otro muerto. Arriba. Pílaselas, pílaselas. Corre. Voy, voy, voy. Cuidado trampilla, amigo. Trampilla, eh, que está rota. Las dos trampillas. Y está arriba el bloque. Nada, si plantas la puerta, plantas la puerta. Vale, vale, vale. No, pero ahí no, tú. En la puerta, puerta. En la grande, la principal. ¿Sabes? Para poder ver... Que cubre mi trampilla. Lo que tiene la trampilla abierta. Lo que tiene es el techo abierto. Pues super. A la hora. Dale, 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 dale. A planta, a planta, a planta ya. No, pero en la entrada, en la entrada. No, ahí no, ahí no. Ahí como se rompa. Estaba en la principal. En la entrada, ahí, planta ahí. Míralo. Tanto. De la derecha. A la derecha. No piques, no piques. Vete fuera chitando y yo te digo. Hay saleras de caracol. Ahí está, ahí. Tampoco jodido. No. Ahí va. Está, sí, sí. Está... Míralo, míralo. Lo he marcado, eh. Queda detrás, Miguel, detrás. Queda detrás. No vale. Joder, cómo se ha dado la vuelta por ahí. Ay, nada, joder. ¿Cuándo ha hecho eso? Vale. Sí, cómo se ha metido por ahí. Sí, cómo se ha dado la vuelta por ahí. Si, si, me quedo segunda, la madre que me parió, puto Miguel, que es bueno ella, que es bueno. Hombre, está bien, está bien. No soy muy mejor para el baño. Bueno, pues GG muchachote. Muy buena. Vale, otra vez. ¿Viste 3-0? Tú sabes. A ver si me da tiempo a hacer las fotos. ¡Suscríbete al canal!